Pero la vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, a otro pescar, a otro investigar una molécula, a otro el arte, qué sé yo. Pero somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo, es una filosofía de la vida.